En el municipio de Funza, más de 6.000 estudiantes de colegios públicos obtienen a diario una ración de comida caliente por parte del programa de comedores escolares. Estas son las mujeres que con su trabajo y sazón lo hacen posible. Nuestro corresponsal Cristian Jiménez conoció sus historias. A las 6 de la mañana, cuando los comedores aún están vacíos, inicia la jornada de estas mujeres. 45 punzanas prenden fuego a sus estufas para cocinarle a quienes no siempre tienen un plato de comida en sus mesas. Muy gratificante tener usted y poderles dar un alimento a un niño, sobre todo que viene con hambre, a estudiar sin nada en el estómago. O sea, eso entristece mucho. Para Gloria Calderón, la economa más antigua de todas, cocinar con el mismo empeño que lo haría para su familia, es el ingrediente más importante en sus recetas diarias. Mucha paciencia. Para mí es como si fueran mis hijos o mis nietos. Entonces yo así mismo los trato. Gracias por esa comida y pues que sigan dando y nosotros les seguiremos. Agradecer a todos. Muchas de ellas se iniciaron en este oficio sin siquiera haber culminado la educación primaria. Estudiar es un reto para el que se han ido preparando. Algunas ya culminaron el bachillerato y después de intensivos cursos con el SENA, la educación de todo el equipo será reconocida. El SENA nos certificó a días pasados en competencias laborales en buenas prácticas de manufactura. Que es algo, somos en este momento los primeros en Cundinamarca que nos certificamos. Yo me imagino que debe ser como cuando nos graduamos de bachilleros, con tola y birrete. Con la mejor calidad, las economas de Funza preparan a diario cerca de 6.200 raciones de comida. La maratónica jornada siempre termina con las ollas vacías y los estómagos y corazones llenos. Gracias. Gracias.